después de la subida matados esta chivo esto es porque esta chivo y lo mando en un montón de grado te quedes con nosotros o no vamos a jugar con nosotros no vamos a jugar con nosotros al sorrisito a ver estamos locos el sabe lo mejor va que si asi van haciendo mirame, llevalo a la camara mejor llevo a la camara Julio tiene miedo lleve este Julio lleve este Julio vamos con Julio no, la Bessie tiene que ir va a ir grabando vaya ahorita tome Bessie rápido voy a poner un camarógrafo que es el que se pone un camarógrafo espérate de jalar la oreja Bessie agíralo agíralo gíralo gíralo muera venganos dale dale dos do dos 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 ¡Ah! ¡Ah! Ve pues Ve No, ve a todos Como si nada, no hombre Ay Dios, y esto era Ay Dios, y esto era Y para eso me hicieron subir un montón de grados ustedes Para eso me hicieron un montón de grados ustedes ¡Sabe una vergüenza! ¡Qué barbaridad! Y para eso me hicieron subirme ¡No, hombre! ¿Qué era Coco? ¿Cuánto era? No, hombre, y para eso me hicieron subirme a mí ¿Parece marmigraníaco? ¡No, jala! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! ¡No, hombre! ¡Qué vergüenza! ¡Ajá! Es que... Y estás a lo mejor en el pezor, va Sí Tenías que ver el pezor Lo subo ¡Ajá! Pero me regañan ¡Ajá! ¡Ah! Pues no, entonces ¡Ah! Pues ahora hay que esperar a los demás que vengan ¡Porque está yuca! ¡Voy ver a su vida sacrada! ¡Gracias! 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 ¡No, hombre! Pero es que... ¡No, hombre! ¡Y eso es para eso me subieron! ¡No! Tenía que ser más fuerte ¡Ves! Este es el otro que traíamos Nosotros traíamos a Turbo ¡Ah! Estaba más inflado Traía más Turbo ¿Y traían a Julio? Este era igual que... Al Sugar traíamos Al Sugar 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 ¿A quién? Julio 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 así le estaba haciendo Julio le daba miedo ¿Ibamos a retarlo? Estaba bien Y así mi gente Sí, hay gente ahí arriba Es la hora de comer Ajá Vamos a ver si aparecen aquellos aquí Es que lo malo es que hubiera un ascensor Es que agrada así, cazan un montón Sí, no, es que más que ya cansaba Ajá Ahí viene, ve Es que es una vergüenza Es que es una vergüenza ¿Cómo estás? ¡Cama! Mejor me hubiera venido yo solita en ese flotador ¡Cama! Yo le digo que me obliguen, ¡Cama! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Cama! Necesitamos pesor Tenga, tiene que ver mi cara, tenga Tenga Y para eso me mandó con ellos Para que supuestan O sea que nada Este flotador no hace nada Es que nos pinchó No, 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 no Es que nos pinchó el matador Es que nos pinchó el matador Ah Sí Estaba feo el matador Estaba aguado, estaba ¡Lombre! ¡Ay, Dios! ¡Lombre! ¡Lombre! A mí me hago... Es que... Es que... Es que... Todos han servido ¡Delo a Julio! ¡Delo, vamos a hacer un short! Vamos al otro ¡Eso, empasmado! Ya saben que tiene que caer agua en la pantalla ¡Hijos! ¡Estamos empasmados! ¡No era dicho que le he hecho un short yo con Julio ahí! ¡Grabado! ¡Nada divertido! ¡Usted sí venía rápido! ¡Ah! ¡Eso sí venía rápido! ¡Eso sí venía rápido! ¡Eso sí venía rápido! ¡Ah! ¡Y qué tenés pues! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡El volador! ¿Qué tenés corazón? ¡Te pregunto yo! ¡Ese me he subido y este se sintió más chido! ¡Alan, Nayeli! ¡Uno llegó hasta arriba! ¡Sí ven! ¡Yo no sé! ¡No! ¡No! Es que se movió la cámara y cuando yo vi la o lo puse a enfocar porque cuando vine a ver enfocándome a mí el de a mí más agua ¡Mire! ¡Mire! ¡Mire Coco! ¡Ahí nos dio vuelta! ¡Ahí me volteó la cámara! ¡Me volteó la cámara! ¡Alejense! ¡Alejense! ¡Ahí nos enfocé a ellos! ¡Ahí nos enfocé a ellos! ¡Ahí nos enfocé a ellos! ¡Ya no podí! ¡Mire Coco! Es que mire Coco… ¡Mire Coco! ¡Mire Coco! ¡Mire Chugas! ¡Mire Chugas! ¡Llorando! ¡C ravinada! ¡Mira Coco! ¡Ahí apagó! ¡Aquí también me apagó a mí! ¡Es que al agua! ¡Es que el de nosotros! ¡Miren! ¡Para el mío! ¡El mío subió... ¡Usión! ¿Qué edad de ustedes? hacemos uno solo los más cortos palabras que grite más yo que las bichas no, mira ave, la chiclín verás como gritaba despavorida con gran miedo mira ave, cuela como te llega el agua que monte a tres que pesan menos las bichas y no te acocan ahí desnivela porque con nosotros así se sintió con cama se sintió el peso así ¡ay, mamá! ¡qué oso bichas! ¡hombre! ¡hombre! a tres bichas pues sí, pero dijeron que supuestamente los bichos pesados a tres bichas pesados a tres bichas pesados a las tres que pesa poco y le pone a poco ahí sí se siente porque desnivela a tres bichas que pesa pero que pasa que ya son las doce, la una y tenemos que movernos otro, otro, carlito, carlito salvador nuestro el otro que dijo cuál, ajá, hay que ver cuál no, pero es que no están tan, verdad que no están tan tan, verdad solo que... ah, miren, sabe que le estoy teniendo miedo yo a ustedes le estoy teniendo miedo de que ya va a llover lo más seguro que va a empezar a llover más tardecito y tenemos que ir a Chetulul y ahí es que andar caminando los apagan con relámpago ajá, pero entonces sigue oh, entonces más adrenalina adrenalina ahí hay uno que pasa en medio del agua, verdad y se moja todo uno se mira ajá el de retroceso, ¿qué dice? es azul, ¿verdad? pasa en medio del agua uno, camarada así como la montaña rusa pero pasa en medio del agua y sale todo un montón de agua y se... espere, espere, espere hay alguno otro aquí que está bonito son los nidos de serpientes, son toboganes también ah, pero son toboganes y mire, y ese para Chocoyo y esos delgados esos delgados esos delgados es normal el oscuro es de ir por Chocoyo parece que vamos a regresar hijo vamos a regresar otro día y esto prácticamente es un un ensayo si, es un medio está preparado y hasta que hora tienen el otro, a las 4 a las 5 el otro también ah, no, entonces si tenemos ah, que tenemos que almorzar no sé si almorzar aquí con Carlitos o allá allá en, ¿cómo se llama? hay más opciones ¿y usted no puede ir allá, Carlitos? no puede ir allá usted ayer no puede ir con nosotros no puede? solo pocos fritos y hamburguesas y si pide la tarde yo pensé que iban a estar aquí porque yo mañana no voy a venir a trabajar para ir a conocer con usted mañana que venga mañana que venga y ahora mire ve es que sabe como pienso que yo espera amigo, quiero hablar ¿sabe como pienso yo que es esto? que como lo de la Coca-Cola con la Fanta, con la cola champán no, es el mismo, es la misma empresa no, con el como, salva cola es la misma empresa nomás que el trabajo de él es aquí el área el área como sea, pero no se pueden tomar si es cierto es lo que está haciendo es respetando el área que le corresponde al menos yo soy el juego de él es aquí el área de trabajo ¿y cuál es la mecánica? ah, o sea que usted es el que mira todos los juegos estos motores motos, carros o sea que usted es mecánico ahhh y quien, y quien lo ay no te diga pa' y quien lo mira todo comido las ratas ajá y chiquitín que le engrase querida a ver yo estoy al pendiente con los videos carrito si damos que usted le pudiera o sea le hubiera arreglado el motor a la Gladys ah también pero mira de yo iba a ir a El Salvador el día del culto pero no se me descompuso el carro ah discos de que? es que la Gladys me dijo que los discos le ganan ah no, yo también tengo malos discos adiós ah si operaba el camarada esta peor que mi tío o sea que usted prácticamente literal tiene dos rayas atrás ay no ah pues el esta bien abierto pero mire ve, que grandes son sus rayas quiero verles una vuelta no la vio pues la vio pues la vio la vio Choco la vio Choco y a pesar de que Choco pero la vio pero de hecho ese agüita en danza para que eso para que le soque un poquito una hoja de danza se le cerró porque era jajajajaja no estamos haciendo estamos haciendo esto es que ahorita no he llegado quien le ha visto aquel a Julio a Julio lo he saludado a aquel también ahí en el gimnasio ah pero cuando ayer que estaba tirado ahí ah si cuando está Nayeli entonces carlitos entonces carlitos hasta aquí nos vemos entonces hasta aquí porque ya no puedo pasar mira ve, ya me va aquí mejor pero la lumbensa ay, son de chiquitis si me van a ver todo y lo tapamos venga ve, venga ve, venga ve venga ve, venga ve, venga ve venga ve, venga ve, venga ve quita la mascara pues el diablo esta en hora de la barra le gusta, le gusta osea que si le gusta dice, le gusta le gusta dice jajaja asteriso, vaya diablo tópanme le hizo mante no dice no tóxico ¿qué tiene hija? ¿tóxico tiene hija? ¿no pone? si estaba una hija, ya se casó yo soy abuelo mire ve pero puedo ser mas contra le abundó por el transporte que tenia tengo un patofón No, no, ahí no. ¿Quieres un patojo? Enséñenlo. Miren. ¿Qué importa? Estos son los chepes grandes. ¿Por qué les gusta? No, les gusta. Quiero ver a ustedes el chepe.